Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura Mala para la salud, tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad No, no, no quiero saber de ti No, 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 no quiero salir de ti Cuando te dije que traía el corazón de piedra Yo no sabía que traías tú tantas fuerzas Mazas y catapultas Mazas y catapultas Mazas y catapultas Mazas y catapultas Eso que me das me mata despacito Solo un poco más como un junkie me repito Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito Voy a provocar un encuentro fortuito Ya sé Que te dije que en mi vida el amor Quiere un monumento que es de puro cemento Ahora llegas tú y despiertas esa flor Son besos que me rompen por dentro Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar Creo que eso mismo es lo que me atrapa Una voz me dice déjate llevar Otra voz me dice mientras puedas escapar No, no, no quiero saber de ti No, no, no quiero salir de mí Cuando te dije que tenía el corazón gritado Yo no sabía que tenías tú Un arsenal guardado Mazas y catapultas 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 Mazas y catapultas